Antes de iniciar con el vídeo, dejen un buen like, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Ahora sí, continuemos. De acuerdo con predicciones, Yankees firmará a Corey Seager por más de 200 millones de dólares. Corey Seager es uno de los peloteros disponibles en la agencia libre que más interesa despertado en las organizaciones de cara a la temporada 2022 de MLB es uno de los peloteros disponibles en la agencia libre que más interesa despertado en las organizaciones de cara a la temporada 2022 de predicciones, el ganador por la disputa de los servicios del parador en corto será Yankees de Nueva York, ya que se dice que lo firmarán por más de 200 millones de dólares. El sitio especializado SportsNout.com dio a conocer que predicciones dicen que Corey Seager se convertirá en nuevo jugador de Yankees de Nueva York, ya que este log firmará este invierno con un contrato por 8 años y 248 millones de dólares. La organización del Bronx estaría en búsqueda de un parador en corto que pueda cubrir la posición que Gleyber. Torres dejaría vacante al ser movido a otra ICLA, relacionado a Seager y a Carlos Correa. Sin embargo, Yankees no tendría la tarea nada fácil para hacerse de los servicios de Corey, puesto que Dodgers de Los Ángeles hará todo lo que tenga en sus manos para llevarlo de regreso a su roster. Corey Seager ha batallado a lo largo de su carrera en MLB con lesiones, de las cuales ha logrado sobreponerse y tener actuaciones que lo han llevado a ser nombrado MVP de Series de Campeonato de la Nacional y Serie Mundial. Gio Urcella contrajo matrimonio. Los peloteros de las grandes ligas suelen aprovechar sus vacaciones de off-season para llevar a cabo eventos importantes. Uno de los que hizo esto este 2021 fue Gio Urcella, ya que el infielder de Yankees de Nueva York contrajo matrimonio con su prometida. El colombiano y la mujer celebraron su boda este fin de semana. Gio Urcella anunció a través de sus redes sociales que ha dejado de estar disponible en el mercado de los solteros, ya que recientemente se casó con su prometida, cuyo nombre no es conocido. El colombiano suele ser hermético y reservado con su vida privada, pero en esta ocasión quiso compartir con todos sus seguidores el júbilo de haber llegado al altar. Urcella terminó sus labores en la temporada 2021 de las grandes ligas hace ya varias semanas atrás, cuando Yankees de Nueva York fue eliminado en la ronda de Comodín y seguramente estuvo con los preparativos de la boda. Felicidades a los novios. Comenta si sabes quién es la pareja de Gio Urcella. Ni Yankees ni Astros, Trevor Story firmaría con Rangers según predicciones. Trevor Story es uno de los paradores en corto de elite que se encuentran disponibles en el mercado de la Agencia Libre de este año. El ahora ex Rockies de Colorado ha sido pretendido por diversas organizaciones y de acuerdo a las predicciones, terminaría firmando con Rangers de Texas de cara a la temporada 2022 de MLB. El sitio especializado SportsMouth.com dio a conocer que Trevor Story podría llegar a una negociación con Rangers de Texas para convertirse en su nuevo parador en corto y lo haría por 6 años y 150 millones de dólares. La organización tejana ha declarado que no escatimará en gastos este invierno, ya que se encuentra en proceso de mejorar su nivel en el terreno de juego pero también a nivel mercadotecnia para atraer aficionados. La llegada del ahora ex Rockies de Colorado podría ayudar en ambos aspectos y él conseguiría un multimillonario. Contrato que los de Denver no pudieron darle, sumado a que tampoco quería permanecer ahí. Trevor Story lució con el guante en las paradas cortas a lo largo de sus seis temporadas de MLB jugando en el Courts Field. Con el madero tampoco decepcionó, tomando en cuenta el nivel de dificultad para batear en ese parque. Especialistas apuntan a que Marcus Truman firmará con este equipo de la central de la Liga Nacional. Marcus Truman es uno de los pitchers abridores disponibles en el mercado de la agencia libre de este invierno. El ahora ex Mets de Nueva York ha despertado el interés de varios equipos por firmarlo y de acuerdo con las predicciones, el serpentinero firmará con un equipo de la división central de la Liga Nacional de cara a la temporada 2022 de MLB. El sitio SportsNout.com compartió que Marcus Truman podría firmar un contrato con Cardenales de San Luis. Durante esta temporada baja por un monto de 90 millones de dólares y cuatro años. El serpentinero se convirtió en agente libre al término de la temporada 2021, ya que su contrato con Mets de Nueva York llegó a su fin, el cual fue por un año de 18.4 millones de dólares de la oferta calificada pasada. Stroman ha llamado la atención de múltiples organizaciones que buscan mejorar su rotación, entre las que están padres de San Diego y Angelinos de Aneim, y también ha estado vinculado con Cardenales. Marcus Stroman vio acción en 33 juegos de la temporada 2021 de MLB, todos como abridor, y consiguió un récord negativo de 10 a 13 en juegos ganados y perdidos y una. Efectividad de 3.02 con Mets de Nueva York. Si han llegado hasta esta parte del video ya saben qué hacer dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!